No más que nos digas si tu información proviene de agentes de la DEA, de funcionarios medios o de directivos principales de esa agencia. Aparte de los agentes de la DEA o directivos de la DEA, ¿tuviste alguna entrevista con funcionarios del Departamento de Justicia de Estados Unidos o del Departamento de Estado? Aquí en México, ¿a quién consultaste? ¿Tienes pruebas de que el presidente de México está vinculado al narcotráfico? Si no tienes pruebas, ¿podrías ofrecer una disculpa pública? Pues así es, Anabel, y así están los del tribunal, porque esa es una característica del conservadurismo para los jóvenes, tres cosas. Es lapidario, pero ayuda mucho a entender cómo son los conservadores. Los caracteriza, primero, el que son muy hipócritas, esa es una característica. Su doctrina es la hipocresía, su verdadera doctrina de un conservador. Lo segundo es que son muy corruptos, el dinero es su Dios. Como le dijo Hidalgo a quienes lo estaban juzgando, a los oligarcas, el dinero es su único Dios, verdadero, y tercero, son muy autoritarios, fachos, son partidarios de la mano dura, lo quieren resolver todo por la fuerza. Entonces, es una corriente de pensamiento que ha existido por los siglos de los siglos, no es algo nuevo. Entonces, se mantiene, pero son como sus elementos características más importantes para identificarlos, hipócritas, corruptos y autoritarios. Esto es, desde luego, sin matices. Entonces, lo de los ministros…